Les saludo a todos, estamos hoy junto con los alumnos del segundo y tercer año aquí en la USF del kilómetro 5 Mondadeu de Presidente Franco. Estamos brindando atención médica, inspecciones médicas, tomando los signos vitales, realizando electrocardiograma y también estamos con los alumnos de la Cátedra de Lactancia Materna con charlas acerca de la lactancia para que todas las madres y embarazadas puedan aprovechar esta oportunidad e informarse para tener una lactancia materna exitosa una vez que nazcan los niños. Le agradecemos inmensamente a toda la comunidad que nos recibe, también a las demás comunidades de los otros puestos de salud de Remancito, de Ciudad del Este, del kilómetro 4, del kilómetro 7, estamos muy agradecidos con toda la comunidad y esperamos que podamos brindarle lo mejor de nosotros a todos. Este proyecto se llama Lactancia Materna, un acto de amor y el otro proyecto se llama Corazón Saludable, en donde los chicos están realizando los electrocardiogramas y también tomando la presión y hablando acerca de la hipertensión, diabetes y otras enfermedades crónicas que afectan a los adultos.